¡Tres, dos, uno, acción! El camino no ha sido fácil. Aún recuerdo esas heladas mañanas en mi querida provincia, con las manos entumecidas, acompañando a mi padre a cosechar las papas. Y luego, el cariño y la nobleza de mi madre. Convertí esos tubérculos en un delicioso caldo que nos reconfortaba el alma. A pesar de las carencias y el duro trabajo, siempre tuve un sueño. Convertir esos humildes ingredientes en obras de arte de la gastronomía. En franchescas. Cada plato es un homenaje al arduo y duro trabajo de mis padres, a su sacrificio. Cada bocado es la prueba de que con esfuerzo y trabajo duro, los sueños se pueden alcanzar. Y yo soy Alexia Montalón. ¡Franchescas! Ya, corte, corte. ¿Qué pasa? Papá, todo lo que has dicho es mentira. A ver, eso es lo de menos. Papá, yo casi ni salgo y rompiste mi pelo. Ay, ¿cómo no? No seas ridícula. Más bien hazme un café ya chiquita. Vamos. Vamos a revisar. Papá, no sirve lo que hemos grabado. ¿Para eso dejé a la señora Lee? ¿Para eso dejé a Jimmy? ¿Te gusta trabajar aquí? Ay, no me digas, qué interesante. Un poquito más de polvito para que no te brille la cara, pues obviamente, para que se haga churro. Claudio. Claro, ¿sí? Por favor, te necesito el... Ay, sí, sí, ya voy. Después me das el WhatsApp, ¿eh? Gracias. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos. ¿Sonido? ¿Listo? Vamos. Tres, dos, uno, acción. En Francescas, somos una gran familia. Agarra bien el cuchillo, pues, animal. Es con corte, corte. ¿Qué estoy diciendo que lo agarres así? Papá, esos son detalles nadie se va a dar cuenta. Detalles. Ese es el problema con los detalles que se suman. Por ejemplo, esta ineptitud se suma a la ineptitud de este sujeto que no se para en su marca y me hace sombra y no permite que la luz me cae en el rostro como debe ser. Ya vamos de nuevo. Maquillaje. Ay, espérese, voy por los polvos. Yo me encargo, sí. Ay, gracias, hijita. Papá, ven. Esos polvos, ¿no tienes otros, hijita? No, la vez pasada me preguntaste lo mismo y no, no tengo. No, pero tampoco es para que te molestes, ¿ah? A ver, un ratito, un ratito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué están todos de mal humor? ¿No se supone que esto iba a ser una grabación tranquila y relajada? Toma 12, acción. Ay, corta, 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 hijita, por favor. Tienes que ponerle más expresividad, más emoción. Papá, ¿puedes dejarme probar como me da la gana? Ya, hazlo conmigo nomás, ¿ah? Ah. Cuenta, cuenta. Tres, dos, uno, acción. Trae acá, pues, hijo. Mete en la cámara, acércate para que se sientan las texturas. Estamos tratando de transmitir emociones. Papá, me dijiste que me ibas a dejar hacer mi trabajo. Claro, porque pensé que ibas a hacer algo de calidad, no los mismos planos aburridos de los años 80, pues, hijo. ¡Métete, arriesga! Así. Eso. Sí, ya sé. Mira, mira, mira. Eso. Otra cosa. Bueno, con esta toma acabamos. Así que, por favor, para la última toma les voy a pedir que se vean relajados, pero serios, importantes, ¿sí? Clemente. Bueno, ¿vamos? Vamos, vamos, vamos. Ya. Tres, dos, uno, acción. No, ¿sabes qué? Me cansé. Me voy de acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te comportas como un niñito papá. Si yo estoy acá, si todos nosotros estamos acá es para apoyarte, ¿sí? Porque te fue pésimo cuando intentaste abrir el restaurante por tu cuenta. No, y a pesar de todo, yo creo en ti. Y te juro que tenía todas las ganas de apoyarte para que esto funcione, pero no así, papá. Me haces sentir que no me valoras. Te ríes de mí. ¿Por eso querías que venga? ¿Para que sea tu sombra? ¿Tu adorno? No, hija, no. Yo realmente quiero trabajar codo a codo contigo. Bueno, no parece. Papá, o me respetas o renuncio ahora mismo. Hola, soy Diego Montalbán, reconocido chef con más de 30 años de experiencia. Y yo soy Alesia Montalbán, ganadora de un premio Chivili. Y juntos queremos presentarles nuestra nueva y extraordinaria carta en Francescas. Contesta, por favor. Contesta, por favor. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé y deja huella. Hola. ¿Van a salir? Sí, vamos al cine. ¿Quiere venir? No, gracias. Todavía no se arregla. Ni siquiera contesta a mis llamadas. Y eso le va a pasar. Ojalá. Diviértanse. Chao, hola. Chao. Es solo una pelea. Ya vas a ver que para el fin de semana están amistados. Ya. Chao. 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 ¿Sigues despierto? No puedo dormir. ¿Quieres hablar? ¿Sabes qué creó, prima? Que ella siempre quiso regresar al Francescas. Sí. El chifa le quedó chiquito. Y yo como estúpido pensando que ese era nuestro proyecto personal. Pero la primera oportunidad que tuvo se fue. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que se fue con su papá. Que no me pasa, que me detesta, que he intentado mil veces separarnos. Pero es su papá y yo soy su enamorado. Primo, ¿ella te ha contado cómo le trataba el señor Diego antes de que supiera que era buena cocinando? Mil veces. Bueno. A mí no me lo contó. Yo lo vi. El señor Diego le ignoraba, le trataba horrible. En ese tiempo solamente tenía ojos para Cris. y la pobre solamente se metía a su cuarto a llorar. Con más razón no debió regresar con él, ¿no? Ella aún cree que le tiene que demostrar al papá que fue en el lo que hace. No, 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 no le tiene que demostrar nada y ya lo hizo. Ha ganado el premio Chibolín. Pero no solo es eso. Para él es el cariño de su papá es muy importante porque siempre se sintió relegada. Prima, primero a mí mi papá me abandonó. Me ha tratado terrible toda mi vida y yo no estoy ahí demostrándole nada. No quiero demostrarle nada. Ya, pero ese eres tú. Alesia piensa diferente. Tienes que entenderla. Tienes que entenderla. Tienes que entenderla. ¡Gracias!